En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos Y vamos hermano Rosario Chilón y esposa Marisa Vargas Siempre sirviéndole fiel a nuestro Señor En mi angustia mamá, mamá, mi Jesús En mi angustia mamá, mamá, mi Jesús Has escuchado Dios mío, mi oración Has escuchado Dios mío, mi oración En mi angustia mamá, mamá, mi Jesús En mi angustia mamá, mamá, mi Jesús Has escuchado Dios mío, mi oración Has escuchado Dios mío, mi oración Un día triste lágrimas yo derramé Buscando a Cristo con toda mi humildad Buscando a Cristo con toda mi humildad Un día triste lágrimas yo derramé Un día triste lágrimas yo derramé Buscando a Cristo con toda mi humildad Buscando a Cristo con toda mi humildad En mi angustia la ve a Jehová Y tú me has respondido Y saludamos a Jelic Yudí Mendoza Vargas Y Jolí Luis Chino Vargas Por la ciudad de Cajamarca Misericordia pediré a Jehová Misericordia pediré a Jehová Un día y noche te alabaré mi Señor Un día y noche te alabaré mi Señor Misericordia pediré a Jehová Misericordia pediré a Jehová Un día y noche te alabaré mi Señor Misericordia pediré a Jehová La alabanza de Jehová proclamará mi boca Y todos bendiga su santo nombre Eternamente y para siempre Y por la ciudad de Lima Saludamos a los hermanos Antony Calé Y Anderson Geraldo Ramos Vargas Misericordia 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 ministerio Misericordia 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 Música